No le peña a la aldera 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 Esta es la burga de Panamá, esta fiesta está gigante Esta es la burga de Panamá, algo salsa pa' mi gente Esta es la burga de Panamá, ay yo quiero el ambiente Esta es la burga de Panamá, todo el mundo con la mano y la espalda Esta es la burga de Panamá, todo el mundo con la mano arriba que va Esta es la burga de Panamá, las mujeres con la mano arriba Esta es la murga de Panamá Hay las mujeres, con los hombres arriba y los hombres Esta es la murga de Panamá Yo me voy a vivir y yo ni me voy a quedar Esta es la murga de Panamá O para los días, una cordobesa me voy a quedar Esta es la murga de Panamá ¡Gracias!